Tendencias El día de ayer, Blink 182 canceló su gira por Latinoamérica debido a que su baterista Travis Berker había sufrido una lesión en la mano. Tom DeLong, cofundador y uno de los vocalistas de la banda, fue el encargado de realizar el anuncio a través de su cuenta de Instagram. Berker dijo en su cuenta de Twitter que había sufrido otra lesión, se dislocó y rompió los ligamentos de un dedo tocando batería. La banda indiciaba en marzo una gira por varios países latinoamericanos. México era la primer parada en donde visitarían Tijuana y estarían en el Tecate pa'l norte. En un vuelo con destino a Manchester, un piloto repentinamente dio una vuelta, claro que los pasajeros no sabían qué pasaba. Fue hasta que el piloto pidió a sus pasajeros voltear a la derecha para disfrutar del espectáculo de las auroras boreales. El gran regalo que el piloto dio a los pasajeros fue viralizado en redes sociales y por supuesto que compartieron varias fotografías. Este tipo de maniobras no se hacen a la ligera. El piloto primero debe informar a los controladores de tráfico aéreo para que puedan dar el visto bueno y garanticen que es seguro hacer algo así. Super Mario Bros. La película nos tiene ya locos con tantos cambios que hay, adelantos, filtraciones, coleccionables, así que ya no vemos la hora por ver a nuestro fontanero favorito interpretado por Chris Pratt, a la princesa Peach por Anya Taylor-Joy, Luigi por Charlie Day. Super Mario Bros. La película ha fijado el 5 de abril como estreno para México y toda Latinoamérica. Ya no habrá más movimientos de acuerdo con la información llegada desde el estudio y la distribuidora. Lo curioso será que Japón, origen de Mario Bros., tendrá el estreno hasta un mes después. Tendencias